Cuando en la mafia alguien habla de más, tarde o temprano, su cadáver aparece con un pájaro metido en la boca, tan muerto como él. Es la advertencia para los que cambian la loa por la traición. En muy poco tiempo, los mexicanos vamos a ser testigos de los noticiarios, donde se pasará una serie insuperable, junto a ella se va a quedar chiquita, enanita, la persecución de Ernesto Zedillo contra Raúl Salinas de Gortari, quien hubo de pasar 10 años largos en la cárcel, acusado del asesinato del diputado Manuel Muñoz Rocha, por el cual lo imputaban con ayuda de brujas, videntes, charlatanes, encabezados por el entonces procurador panista Antonio Lozano Gracia. La compra fraudulenta de una fábrica petroquímica de fertilizantes y la recepción de dádivas para la campaña electoral de Enrique Peña Nieto por parte de los corsarios brasileños de Odebrecht, cuya inmoral generosidad salpicó de porquería a media América Latina, es el asunto central de la investigación contra Emilio Lozoya Austin. No actuaba solo, es la frase con la cual su defensa le marcó el único camino posible, la operación Luciano Pavarotti, cantar y cantar hasta lograr el no de pecho. Yo no fui, yo seguía instrucciones, yo previne, yo dije, yo estaba acorralado, yo, en fin. Y en medio de esa área, con un coro enorme, junto al cual los de Giuseppe Verdi quedarían pálidos, Lozoya comprometerá a quienes a él lo comprometieron. ¿Me están oyendo Peña, Videgaray y el resto de esa extinta banda poderosa? Si las escaleras se barren de arriba para abajo, la corrupción es una cascada con flujo ascendente, siempre termina más arriba de donde comienza. Por lo pronto, agotado el tema Trump y la rifa del avión, nos vamos a entretener con el Netflix Región 4 contra la corrupción. Una serie con tantos capítulos como El Señor de los Cielos. Va a ver, todo para distraernos del pandemonio viral. Y para entonces ya tendremos 50 mil muertos, ¿te parece?